El desnumbramiento El desnumbramiento de todos los cristianos Será pues la causa de nuestra añoranza El río de Nubes, río la oricocha Se junta llorando en el mar ayer Y sigue su cauce con mucha tristeza Lleva tan pescada tu fiel compañera Música hermano Así es hermano La vida Música 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 El departamento Será 2 de mayo Pueblo adorado Por todos los hijos Música Entonces no llore Entonces no jure Ya está pronunciado Tu recono Música 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 Hasta los ríos saben llorar Por una gran separación Así la misma yo sé llorar Cuando me quitan me destrito Hasta los ríos saben llorar Por una gran separación Así la misma yo sé llorar Cuando me quitan me destrito Que no adentro Que no adentro La oricocha y carovinca Nacieron como dos nuevas provincias de Juan Desmembrándose de esta manera De la provincia domaída Música 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 Música